Domingo, dos horas. Trasnochados presenta un recorrido escalofriante por los caminos del mar. Archienemigos. Los hombres que ponen en vilo el estilo Bob. Ante el secuestro de una nave espacial norteamericana presuntamente en poder de los soviéticos, Bob debe trasladarse al milenario Japón para evitar que Spectre obligue a las grandes potencias a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Donald Plissons es el archienemigo Bob en Solo se vive dos veces de Luis Gilbert. Trasnochados. Archienemigos. El domingo a las dos. Por Inca TV. El canal donde está tu cine.